Dieta, Chim y Salud Los modales son esenciales en nuestra vida íntima de pareja o a la hora de querer dar una buena impresión a esa persona que nos atrae. Muchos creen que la cortesía y la amabilidad son aspectos del pasado y que ya no son tomados en cuenta. Esto es un fatal error. La gentileza y la buena educación son de gran importancia para afinar detalles en las relaciones personales. Además de contribuir a facilitar la convivencia con los seres amados y, en el caso de las parejas, a mantener el respeto y el gusto mutuo. La mala educación conlleva a vivencias difíciles con la pareja y empeora cualquier crisis que se esté atravesando. Mantener el respeto y el buen trato con la persona que nos interesa es muy esencial para que reine la armonía. Por otro lado, cuando salimos a una cita con alguien especial, es vital para el éxito de la velada que los buenos modales prevalezcan durante la noche. Para ellas, mostrarse gentil, amable, educada y agradecida les hará ser recordadas con una buena impresión que muy probablemente de pie para una segunda cita. Además, estos valores solo harán resaltar el resto de sus atributos, porque al hablar groseramente o tener malos modos, echa a perder irreparablemente lo muy maquilladas o bien vestidas que estén. Para ellos, los buenos modales les dan puntos en galantería y hombría. A la hora de conquistar, ser atento con una dama puede ser el detalle determinante del éxito de esta cita. Es cierto, hombres, estos buenos modales no han quedado en el olvido, ni tampoco son muestras de ridiculez. Las mujeres lo toman muy en cuenta. Hechos como el que le abran la puerta del restaurante, que le digan lo bella que se ve, que le sirvan la bebida o que le permitan ordenar primero. Lo cierto es que como señala nuestra buena educación y por respeto hacia quienes nos acompañan, todos por igual debemos ser amables y dar un buen trato a la persona que esté con nosotros siempre. Para todos es muy agradable ver como la otra persona nos trata bien y nos hace pasar un buen rato dándonos importancia y respeto. Los buenos modales son una muestra de amor y respeto hacia el otro. Aspectos como la consideración son de gran utilidad para mantener relaciones largas y felices. Ponerse comprensivamente en el lugar del otro y entender los sentimientos y actitudes de esa persona, junto con detalles de amabilidad, cariño y cortesía, es el secreto para establecer una relación duradera y satisfactoria. Algunos buenos modales que debemos mantener para con nuestra pareja son 1. No olvidar decir buenos días o buenas noches. Es muy apreciado decir o recibir una palabra agradable al empezar o finalizar el día. 2. Respetar la privacidad del otro, así como en sus ratos íntimos. 3. Hacer preguntas para saber cómo se encuentra o cómo estuvo el día de la otra persona es un detalle muy muy importante. Es un modal que demuestra interés y preocupación. 4. Durante la cena es un gesto de buena educación y consideración esperar a la otra persona para empezar a comer. Si fue ella quien preparó la cena, no olvidar agradecerle y decirle algún elogio sobre la misma. 5. Abrir la puerta o alcanzar algún objeto cuando la otra persona tiene las manos ocupadas es una muestra básica de buenos modales. 6. Mantener una buena higiene corporal también es un modal imprescindible. 7. Permitir a la pareja hablar y prestarle atención y nunca interrumpirla. 8. Si hay una discusión, por más difícil que sea, esforzate por no subir el tono de voz ni ofender a la otra persona. Procura siempre que tus intervenciones no sean para empeorar el asunto, sino para mejorarlo. Si no te crees capaz, entonces discúlpate y pospon la conversación para otro momento. 9. Respetar cuando la otra persona no tiene deseos sexuales. Es siempre importante dar un espacio. 10. Ser puntual con las citas es lo primero que debe considerar si se quiere lograr algo con la persona que te espera. 11. Respetar los ratos de ocio de la otra persona. 12. No conversar en público los problemas íntimos de pareja. 13. No criticar y mucho menos comparar. 14. Pensar siempre lo que se dice. Las palabras pueden ser muy hirientes. Es bueno enseñar nuestros buenos modales, ya que estos demuestran lo mejor que tenemos para dar a los demás. O aún más importante, al ser amado. Muy bien amigos, espero que lo tengan muy en cuenta. Les mando un beso muy grande desde aquí. Hasta la próxima, Brenda.